La firma española del Pozo presentó en la Semana de la Moda de Nueva York una colección inspirada en la espiritualidad del arte navi y la escultura abstracta con grandes contrastes cromáticos y volúmenes circulares. La colección Otoño-Invierno 2017 que marca el quinto aniversario del diseñador catalán Josep Font como director creativo de la firma destaca por abrigos y pantalones holgados con pliegues marcados y mangas curvas y colores como el azul clay en el marfil y el ámbar. Del pozo envuelve el cuerpo de la mujer en materiales como la franela, el jacuar estampado y el lame de seda mientras que la silueta tulipán envuelve hombros, faldas y vestidos cóctel. El estilo navi se manifiesta en las tonalidades más sosegadas y oscuras como el negro medianoche, el burdeos oscuro, el azul noche, el castaña o el verde oscuro. Los ceñidos jerseys de punto que se extienden hasta la cabeza con capuchas bordadas forman siluetas orgánicas que contrastan con las grandes solapas de los abrigos, las mangas en formas de lazo y los grandes volantes en el cuello y la parte delantera de las camisas y las faldas.